¿Qué será esto que oigo y veo? ¿En qué lugar me hallo? ¿Será mi suerte que me hallo en el paraíso de deleites del que hablaron nuestros ancestros? ¿El que nuestros mayores llamaron origen de nuestra carne? Jardín de flores, ¿acaso estoy ya en el cielo? Juanito Juan viejito Oye, yo coyote mío Juan ¿A dónde vas? Juan Diosa mía Antecuyo es Iguapili Allá voy Al barrio de Tlatelolco Va a oír las cosas divinas que nos enseñan nuestros padres Sábete, hijo mío Que yo soy Xpuxli Santa María Xenicac Xpuxisli Ante Lokuyami Ante Lokenahuaki Teotl En el Bicabo en Tlalctipac Y es mi deseo que se me labra un templo en este sitio Para que en él muestre todo lo que es mi amor Mi amparo Misericordia y socorro Como una ancian tuya Y de tus semejantes Y de aquellos que me aman y buscan Y de todos los que me amparo necesitan en sus trabajos y aflicciones En él Oiré sus lágrimas y ruegos Para darles consuelo Y alivio Y para que se haga como digo Has de ir a la ciudad de México Al palacio del obispo Y le dirás que yo te envío y cuál es mi deseo Le dirás Cuánto has visto y oído Vete en paz Y así harás en esto todo lo que puedas Ya voy a poner en obra tus palabras Tlacate no te cuipíe Como mil de ciervo tuyo Quédate en buena hora Núsi sudah son en catano Si mi camiones Tlacate no te cuipíe Cinta no te cuipíe General Creek Que te cuipíe Y así harás en paz La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo